El secretario de Gobierno, Carlos Octavio Quitián, se refirió al trágico accidente ocurrido en la transversal 12 el pasado miércoles. Bueno, la Administración Municipal, liderada internamente por la Secretaría de Salud, expedió un decreto donde precisamente hace una regulación acerca de la prestación del servicio en los casos de emergencia, especialmente en los accidentes de tránsito cuando se presenta una novedad y entonces a ella concurren todas las personas o las empresas que están prestando este servicio en Tuluá con no solamente la congestión, con una alarma escénica que ponen, digamos, y que confunde a la ciudadanía tulueña y que se ha quedado precisamente regular para prestar un óptimo servicio. Y en ese orden de ideas se expedió un decreto que hoy viene siendo acompañado también por el Departamento de Movilidad y Seguridad Vial en su cumplimiento. Tanto así que hace aproximadamente 15 días, precisamente la Secretaría de Gobierno con Secretaría de Salud, Policía Nacional, hizo la intervención y sellamiento de una empresa que no se quiere cobijar bajo las disposiciones de este decreto. Y entonces lo que hace la Administración Municipal es toda una etapa de control y vigilancia, definitivamente para lograr el cumplimiento a cabalidad de esta norma que se ha emanado a nivel municipal. A raíz de lo que surge la tarde anterior, cuando desafortunadamente uno de estos vehículos que iba a cubrir un servicio de salud, al parecer se viola un paso semafórico y desafortunadamente atropella un motociclista que posteriormente le cuesta la vida en el lugar de los hechos, pues amerita, y como lo ha venido haciendo la Administración, una reunión de alto nivel como hoy se está adelantando. Policía Nacional, el Departamento de Movilidad y Seguridad Vial y la Secretaría de Salud. No solamente para tomar las medidas correctivas en lo que tiene que ver con la parte administrativa, sino seguramente la Fiscalía General de la Nación en el cámbito de sus competencias, pues establecerá la responsabilidad de la persona que al frente de esta ambulancia, pues desafortunadamente comete este hecho que le cuesta la vida a un ciudadano en nuestro municipio. Hoy nosotros entendemos que existe un control por parte de la Administración Municipal, efectivamente para que las emergencias que se presenten en Tuluá se cubran, de acuerdo al CRUE que se está estableciendo, al operador que hoy, o mejor al regulador, que hoy se está requiriendo precisamente para atender las novedades en el municipio de Tuluá, y seguramente una vez se le manté esa mesa de trabajo, estos funcionarios informarán con mayor claridad a la opinión pública, todos los procesos de control y vigilancia que están adelantando precisamente en regular la prestación de los servicios de médicos y que tienen que ver precisamente con el tema de las ambulancias.